qué elegancia la de francia como anda carlos qué placer cómo le va un placer pero el placer es totalmente mío ya viene impecable con siempre clavel o rosa le puede ser que siempre clavel porque el clavel es un gusto nada más no es ninguna cábala nada nada raro no le busquemos una vuelta que no existe le gustan los clavels y rojos y rojos hola cómo le va vio de quién se trata no don carlos rojas el hombre de los cubanos y por qué digo cubanos sino cubanitos bueno en esta primera entrega se va a enterar por qué y vamos a conocer parte de su vida de su infancia de su historia aquí en la gaceta los invito a que lo compartamos juntos dale el rojo pañuelito al tono del moño smoking siempre impecable los cubanitos armado a qué hora arranca armar los cubanitos pues un día suyo carlos arranquemos por ahí cómo es un día suyo a las cinco y media de la tarde estamos hablando sí sí cinco y media de la tarde preparo y bueno a las seis ya tengo que estar para salir ya impecable listo para salir listo para salir por supuesto bueno a veces me tomo un poquito más a veces menos depende de las ganas del día tiene que ver con eso ahí está y el trabajo este cómo sería cubanitero cubanero 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 hay muchos dicen cubanitos sí pero es cubano son cubanos a ver por qué por el tamaño a cubanito es chiquito estos son 20 centímetros 20 centímetros y bueno ya llamamos cubano cubano entonces este cubanero se presta para el cigarrillo para el cubano uno de esos bueno es algo distinto usted usted consciente que está vendiendo dulzura que está dando dulzura sí 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 lo han hecho más dulzura qué lindo está repartiendo el dulzura dónde va ahora a la galería va derecho a la galería o tiene una parada antes no 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 a la galería siempre por la izquierda hace cuánto que es cubanero carlos a ver 51 años pero no lo escuche 51 años 51 años escucha bien comencé en el año 63 en el año 63 yo tenía 27 años voy a sacar cuento tengo ahora 78 78 años 78 años gracias a dios hasta cuando dios quieran siempre hasta cuando alguien y pues esas cosas lindas la vida porque empezó a vender cubanos ahí está yo te cuento es un poco difícil para mí decirlo porque no lo cuento que no es fácil soy muy dulcero en mi vida muy dulce y una vez estaba en bona fide era se aproximaba a la pascua para ver que lo que iba a comprar para mí para la familia de una familia muy chiquita y escucha bien y una señora a la criatura le decía la criatura a la mamá mamá quiero eso mamá quiero eso mamá quiero eso era esto estaba un señor desgraciadamente siento mucho decirlo no estaba en condiciones ahí surgió tengo un gran amigo sí un gran amigo que todavía existe antes me iba a saludar en el día y qué pasa un gran amigo le digo mira necesito un par de zapatos caro qué está por hacer lo que están tenía un problema te lo saco ya mismo te lo saco pidió media hora en el trabajo y fue molestor no me lo compró unos zapatos en charola eso eso que brillan así no hace falta ni lustrarlo hay que mirarlo nomás y ya brilla con manteca con manteca con manteca con manteca procesa me lo saco yo tenía un príncipe de gales siempre he sido molesto he tenido una pichita y qué pasa un príncipe de gales por ahí para los que no saben qué es un príncipe de gales porque no es que lo tenía carlos el príncipe de gales en el ropero es un cuadrille una cosa muy muy bien bien un trajecito digamos lindo un trajecito bien por donde vamos por acá por la izquierda no por acá ah por acá bien por acá eh usted nos guía rojita usted nos dice de primera y digo y como esto me falta algo el traje este cuando me lo olvidaba y surgió otra vez para esa mala atención por supuesto obvio bueno pero y bueno y así pasa salgo me miraba la gente alguno preguntaba que lo vende señor sí alguna decía que lo regala pues sí te regalo uno era un gancho también sí sí no no pero no era para regalar sino que ya que me lo pedía te lo regalo y te lo regalo y así empezaron a aparecer elogios notas reportajes y ya el personaje ya estaba instalado con ese traje ese príncipe de Gales y los charolados ese habrá sido los primeros dos o tres meses todavía no nacía el personaje todavía no estábamos en la búsqueda estaba estaba y aquí en cielo lo agradezco mucho y ya te lo digo al señor García Halminton director del diario no de esta década otra década más más atrás este señor me hizo un regalo acá el primer la primer nota que fue en la gaceta creo que fue casi al año casi al año de haber salido yo entonces aquí había una tradición en la plaza independencia el día domingo vos sos joven no sé si te acordás a ver se llamaba la vuelta al perro venían todas las vueltitas uno iba y otro era hasta las dos o tres de la mañana y nada eso en el invierno vos vas a decir dos o tres de la mañana de invierno con el frío que hacías sí iban y volvían uno iba y otro volvían pero que pasa y yo me paraba y busco un lugarcito frente a Royal tradicional tradicional parado chico joven chico joven grande todos me compraron señor señor me dice un chico de ese auto negro tipo limosina era lo llamo bueno ya voy era el señor García Javier no entonces yo lo vendía a los cubanitos dos pesos con cincuenta baja el vidrio era en aquella época lo baja con un botón el vidrio y este señor sirven a los chicos había cuatro o cinco chicos adentro del auto para el frío y uno dame para mí también bueno ¿cuánto es? creo que dije quince pesos me dio el doble señor me está dando el más no no es un recamo y mañana te van a este te van a visitar este no me dijo quien era nada te van a visitar para que te hagan una nota en el diario la gaceta ¿a qué hora estás vos? y yo arranco a las once de la mañana en esa época de la mañana a la mañana mañana y tarde mañana y tarde en otra época más como que aparece un fotógrafo me hizo dos o tres fotos y otro señor quien me hizo la nota salió en media hoja ¿sabe lo que era eso? que cosa hermosa le hago una pregunta porque nos estamos sigamos caminando y nos estamos acercando a un lugar bueno Tucumán está lleno de lugares históricos si hay algo que tiene Tucumán es historia pero digo acá frente a nosotros está la casa de gobierno el actual gobernador de la provincia del Perú tengo entendido que también le compraba si cuando era jovencito decía estudiante imaginate vos jovencito estudiante ahora muchos gobernadores me compraron ¿por qué? porque yo iba a dos colegios de mujeres colegio del vuelo el Sagrado Corazón el Sagrado Corazón que han salido muchas personajes de Sagrado Corazón personalidades grandes han salido si, si, si gobernadores intendentes esas cosas lindas la vida y me gané la confianza de locura me aceptaba vender en la puerta muy bien muy bien y así por lo consiguiente este y bueno comencé a cada vez un paso más alto un pasito más ahora hablando hablando de confianza ¿por dónde quiere que crucemos? así por acá derecho bien ya lo conocimos un poco más a don Carlos Rojas aquí en la Gaceta y ahora vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con su negocio este dulce negocio que yo le decía como son los cubanos ya nos enteramos que no son cubanitos así que lo invito a que compartamos esta segunda parte de don Carlos Rojas aquí en la Gaceta ¿qué te dijo tu familia cuando vos dijiste voy a ser cubanero? bueno mirá vos me dijiste que tenés una familia chica sí, sí, sí una sobrina nada más una sobrina que tienen dos chicos que son sobrinos mismos dos chicos ¿cómo vivís con ellos? no, no, no yo vivo solo ellos viven cerca del centro 4500 de acá siempre soy positivo en vivir siempre nunca he dicho me va a ir mal en esto no, no o no va a funcionar no, no, no a mí me va a ir bien y el de arriba me quiere muchísimo me ama me ama vos vas a vivir 200 años y si te digo que mira gracias a Dios como años que tengo me siento bien y hay mucha clientela que me dice Johan ¿hasta cuándo vas a vender? hasta cuando Dios quiera esa es mi consecuencia esa gente la pregunta ¿hasta cuándo vas a vender? si no, no, no mucha gente clientela personas grandes que ya eran grandes que tenían los chicos en la escuela escuchame yo tengo 80 ¿y vos cuánto tenés? ¿y hay algo que haga que vos no vengas a vender? ¿hay algo que algún día que vos digas? bueno, hay días más allá de que por ahí que se yo tenga una gripe no sé hay días que me tomo franco ¿hay días que te tomas franco? ¿vos vendés de lunes a viernes Carlos? si yo te estoy tuteando perdón no, no ahora te cuento yo este negocio arranca a las 6 y media de las tardes de lunes a sábado el mejor día para mí el sábado ¿mejor día del sábado? sí ¿quería que más vendés o el mejor día? ¿quería que más vendés? ¿sí? sabe que hay mucha gente que sale a pasear no a comprar ah primero y principal la gente al centro la gente baja en el centro este bueno salen a pasear y en el paseo como que te dan ganas a la gente voy a decir el que está paseando tiene ganas y ya se comen el cubano y así sucesivamente ahora este me apoyan la gente de la galería yo no he ido eso te iba a preguntar ahí está ¿qué relación hay con la gente de la galería? ahora te cuento tantos años ahí está yo al año al año no de haber arrancado con esto estaba parado frente de forma no era peatonal en la galería ¿y qué pasa? una vez un señor me dice una vez un señor me dice ¿te puedo hacer un regalo? claro hace otro regalo ¿eh? hacía un año y algo que estaba con esto quiero que te pare en la puerta de mi negocio me ganaría en la puerta del negocio ahí quiero que te pare porque tenía un chiquito de 5 o 6 años que se iba a donde yo estaba se paraba así ¿querés bonito? no se paraba por pararse yo le era simpático sí y bueno y ¿qué pasa? me fui y me paré después al comerciante que y yo estaba medio incómodo imagínate y él me lo presentó este señor lo traje yo acá a mi negocio si mañana me muero quiero que este señor siga acá mirá vos qué regalo que te hiciera ya hace como 15 años 17 años al pobre amaro y bueno esas cosas lindas de la vida que no tiene precio ¿sabes? no tiene precio si se prendió con la primera y la segunda parte de don Carlos Rojas no se puede perder esta tercera entrega que le damos aquí en la Gaceta aquí llegamos a la galería a su lugar a su lugar de trabajo el mismo lugar desde hace 50 años pero esta tercera parte plagada de emociones no la cuento yo no la cuenta él la cuentan sus amigos sus clientes los de toda la vida don Carlos Rojas el hombre de los cubanos te vamos a acompañar vamos a acompañarte a saludar permiso ¿quieren? permiso ¿quieren saludarlos muchachos? buenas ¿como anda? hola ¿como le va? ¿todo bien? me dice Rojita que todos los días viene y lo saluda usted ¿sabe? ¿sabe cuantos años así que lo conozco? ¿como anda? ¿como anda? te hago una pregunta lo interrumpo dos segundos lo veo que está con el reloj todo ¿es todo un personaje, toda una eminencia dentro de la galería? ¿sí? ¿a dónde va encontrado otras personas como esta? en ningún lado ¿dónde va allá? si va acá en la galería es uno y si va al parque ¿a dónde lo encontró uno que tenga la falche esa? que grave lo dejo muchas gracias gracias chau la buena forma de pedirse sería decirles buena obra si claro si si y ahora vamos atención este es un momento este es un momento mágico este es un momento mágico si si estamos en el corazón con fluencia de las galerías la gente que va viene ahí está otro amigo un placer ¿como le va? todo bien gracias por cuidarnos ¿cómo andas bien? estamos haciéndole una nota no sé acá hoy el famoso es el yo no soy nadie acá el ídolo no no bueno con el ídolo bueno gracias hermano carlitos voy saludando a los amigos amigos por todas partes este es un lugar acá salió uno mirá este es un cartillo señor señor está vendiendo está vendiendo está apurado está apurado no está vendiendo está vendiendo está vendiendo y bueno y así por lo consiguiente ¿cuál es tu lugar? acá ahí este es el lugar mío 50 años 51 años venido cubano 50 años 50 años que Carlos Rojas viene caminando el camino que hicimos con él desde la catedral hasta acá y se para en este lugar sin gritar sin vocear nada sin estirar la bandeja así siempre con delicadeza y descubrí algo a ver a ver descubrí algo a ver en un bolsillo tenés los billetes de 2 pesos en otro el de 5 en otro el de 10 en uno las monedas para dar la rapidez del vuelto ahí está y siempre la limpieza de la servilleta ya está todo calculado todo listo si vos lo has dicho y vendiste casi media bandeja en un ratito si no y ahora hasta las 8 se venden todos te vas cuando vendes todos si y si son las 8 y no vendiste todos te vas a veces hay días que tarda un poco pero nunca más de las 9 y 4 de las 8 y cuarto 8 y medio nunca a veces antes cuando el día está un poquito húmedo como hoy estamos en 80 de humedad tarda un poquito pero siempre se vende lo vendo a todos los detrás te voy a hacer la última pregunta y con esto aprovechamos te damos las gracias porque nos enseñaste un montón ah conocimos a un personaje ahí está místico un personaje típico un personaje supamente querible y entrañable de tu vida sos un tipo feliz si y te cuento algo que no me preguntás sos casado soy soltero nunca me quise te pregunté por la familia pero hasta ahí no más no quise indagar mucho soltero y el que sea soltero tiene que ver con la felicidad no vení la busco yo vení que no se anima vení que te regale uno corazón vení te voy a regalar uno mirá esos ojos que tiene por favor ahí está gracias chao hola señor venga venga este señor sabe cuántos años me ha comprado cuantos yo tenía 12 años 12 años 12 años perdón 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 lo aprovecho dos segunditos 60 años pasaba por mi casa estaba mi viejo que lo esperaba que le iba a hacer el corazón que tal que tal que tal que tal que tal que tal casi todos los días y le comprabas ya de ese cuando y le seguís comprando le compraste a tu hijo si ya no porque ya no no me da para esto pero por ahí tus hijos no se si tendrás miedo son que por favor no 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 él es un personaje que nos conocemos y a veces cuando no iba a la casa de él a dejarle si si siempre siempre y sabe que cuando a veces pasaba 3 o 4 días no iba me venía porque no ha ido porque no ha ido siempre preguntaba que donde se le chuzaba ahí está chao papá no dice secreto bueno ahí están los amigos de Carlos Rojo un personaje ingeniero ingeniero le vendió ingeniero gobernadores a curas a futbolistas esas cosas lindas a personajes artistas de todo un poco el cubanero de Tucumán Carlos Rojo un hombre feliz soltero con una sobrina con dos sobrinos si no le debemos decir sobrino o nieto para no tirarte tan abajo y ya este mi sobrina que tiene un bebé que tiene un mes y esas cosas lindas de vida ve pero bien 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 gracias a dios soy feliz con ellos conmigo mismo y bueno yo estoy por razones de trabajo acá en la zona céntrica alquilando pero bien me siento bien sos un ejemplo me enseñaste un montón gracias y como te digo hasta cuando dios quiera nos vemos la próxima ha sido un placer gracias Carlos con la mano del corazón siempre gracias Carlos chao chau 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 Gracias.